DJ Richard Pikes, the producer in the mix Acércate que quiero decirte algo, baby Tengo todas las noches viendo, admirando tu flow Solo presta atención, baila conmigo el tempo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapo Esta noche es de farrares Ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby Y discúlpame el abuso, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde Este momento bailando el dembo Una vueltica y una sonrisita que divino tu flow Y un beso que te recuerde Este momento bailando el dembo Y una vueltica, girl Extrañame esa sonrisita, baby Báilame el lentico, wey Casi todo rico, wey Báilame el lentico, wey Así despacito, wey Oh, baby no, wey Baby no, wey Tú tienes algo que me atrapo, baby Ese cuerpo que me atrajo, girl Discúlpame el abuso Pero voy a robar tu beso Que te recuerdo en este momento Hablando al tiempo Y luego una vueltica Y una sonrisita Que divino tu flow Que divino, mi Beso que te recuerdo en este momento Hablando al tiempo Y luego una vueltica Enseñame esa sonrisita Baby Oh baby Oh baby Báilame el disco Báilame el disco Casi todo rico Báilame el disco Báilame el disco Casi todo rico Casi todo rico Si tu tienes algo Que me atrajo aún Y es ese cuervo Que me atrajo Y quiero confesarte Que por mi mente Quiero acercarme, baby Y discúlpame, la puso, girl ¿Tú tienes algo? DJ Richard Parks, the producer in the mix Yo me trajo, baby, no Un beso que me recuerde este momento Bailando el dembow Y vive con una muertica Y una sonrisita que divino tu flow Un beso que te recuerde este momento Bailando el dembow